Todos los de Tijuana y Aeroméxico te llevan a ver a los Yankees. José Manuel Orozco resultó el ganador del viaje doble todo pagado a Nueva York para ver en vivo un juego de los legendarios Yankees. Además de paseos tradicionales por la ciudad, al salir vencedor en una emocionante competencia de bateo, al conectar el batazo más largo ante un público que no dejó de apoyar a todos los participantes que previamente habían sido seleccionados de una tómbola que incluía solo a poseedores de Torobono. ¡Felicidades a José Manuel Orozco, ganador del viaje doble todo pagado a Nueva York! Evento patrocinado por Toros de Tijuana y Aeroméxico. Nueva York, Nueva York, todos somos todos!